¿Listo para abrir el capó? YouTube para los tutoriales y para las piezas, la mejor idea es la app Mr. Auto. Práctica, rápida y con mejores precios que en la web. Puedes encontrar las pastillas Volk utilizadas en el vídeo en exclusiva en la web de Mr. Auto y en el link de la descripción. Corta el contacto de tu coche, echa el freno de mano, tira de la palanca de apertura del capó y ábrelo. Abre el recipiente de líquido de frenos. Para realizar el cambio de pastillas de tu coche, es necesario levantar la parte delantera de éste y retiras las ruedas para tener un mejor acceso a las pastillas. Desatornilla las clavijas de las ruedas delanteras, levanta la parte de delante de tu coche y colócala sobre las dos borriquetas. De todas formas, te recomendamos que veas el tutorial levantar tu vehículo con seguridad antes de realizar esta etapa. Después ya puedes quitar las ruedas. No te olvides de meterlas debajo del coche. Inserta un destornillador plano en el extremo exterior del agujero alargado situado en la parte delantera de la pinza. Haz palanca con la ayuda del destornillador tirando hacia ti para sacarlo. Esto sirve para que entre el pistón. No dudes en introducir aún más el destornillador una vez que el espacio entre la pastilla y la zapata lo permita. Asegúrate de que has metido del todo el pistón antes de pasar a la siguiente operación. Con una llave de carraca y un casquillo del 13, quita las dos varillas roscadas. Termina con la mano. Retira el tubo de freno del perno de sujeción. Ahora puedes quitar la pinza y colocarla sobre una de las espiras del muelle del amortiguador. Retira las pastillas. Para hacerlo, deslízalas alejándolas del disco. Con un cepillo metálico, limpia la superficie donde se colocan las pastillas. Esto hará que sea más fácil ponerlas. Bueno, chicos, si podemos ofrecerte este vídeo y ayudarte a ahorrar dinero, es también gracias a nuestro socio, Mr. Auto. Así que si tú también quieres apoyarnos y comprar las piezas para esta operación, no olvides visitar su sitio web. Volvamos a ello. Puedes encontrar las piezas y los productos Polk utilizados en el vídeo de la web de Mr. Auto y en el enlace de la descripción. Toma las pastillas nuevas. Aplica grasa de cobre en el extremo de las nuevas pastillas. Introduce las nuevas pastillas en su soporte, deslizándolas. Vuelve a colocar la pinza en su sitio. Y las varillas roscadas. Acaba de apretar con la llave dinamométrica. Vuelve a enganchar el tubo de freno. Ahora, puedes repetir la operación en el otro lado. Después, podrás volver a colocar las ruedas de tu coche. Y volver a ponerlo en el suelo. Antes de arrancar, aprieta el tapón de líquido de frenos. Cuidado. Antes de volver a utilizar tu coche, arráncalo y pisa el pedal de freno para que se junten las pastillas del disco. Conduce de manera suave y sin frenazos bruscos los primeros 50 kilómetros para no cristalizar las pastillas nuevas. Operación terminada. Hola, soy Guillermo de Youstool. Espero que este video te haya ayudado a hacer el mantenimiento de tu vehículo. Ayúdanos para que podamos seguir haciendo más tutoriales. Simplemente, danos un like, dejarnos un comentario y suscríbete al canal. Eso nos ayudará enormemente. Venga, besitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!